Actualidad. El guionista de Allí Abajo regresa y pide perdón por su chiste, se convirtió en una ofensa nacional. Sergio V. Santi Stavan ha recuperado su cuenta de Twitter y ha pedido perdón a la serie y a la productora. El chiste desafortunado que realizó hace unos días uno de los guionistas de Allí Abajo sigue trayendo cola. Después de que numerosos usuarios comenzaran a atacarle y a pedir su dimisión como guionista de la comedia de Antena 3 y de que algunos de los actores de la serie se manifestaran en su contra tal y como te contamos, el guionista en cuestión, que se cerró su cuenta de Twitter, ha regresado para pedir perdón. No obstante, cabe decir que en las últimas horas muchos compañeros de profesión tanto de la propia Allí Abajo como de otras series salieron en su defensa y le mostraron públicamente su apoyo. Cabe recordar que fue el pasado Viernes Santo cuando Sergio V. Santi Stavan, uno de los escritores de los guiones de la comedia de Plano a Plano escribía un chiste en su Twitter desatando la polémica. La primera vez que escuché la salve rociera pensé que el estribillo decía, leo 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 leo, pero luego caí en que era una canción andaluza y eso no podía ser, dijo. La polémica suscitada en las redes hizo que Plano a Plano tuviera que manifestarse y pedir perdón por si a alguien le había molestado el chiste de uno de sus trabajadores. Desde Plano a Plano no compartimos los comentarios personales ni chistes desafortunados de algunos de nuestros guionistas. En casa somos andaluces, madrileños, catalanes, gallegos, salmantinos, es absurdo criticar a la familia, escribía la productora. Tras las críticas recibidas, muchos compañeros de profesión y del mundo del espectáculo quisieron mostrar su apoyo a Sergio V. Santi Stavan. Finalmente, tras cerrarse la cuenta, Sergio V. Santi Stavan ha decidido regresar a Twitter y pedir perdón por el daño causado por su tuit. Ayer hice un chiste que trascendió y se convirtió en una ofensa nacional. Por ello, quiero pedir disculpas a allí abajo la serie en la que escribo, y Plano a Plano, la productora para la que trabajo, porque se han visto afectados negativamente por un chiste hecho a nivel personal, asegura en el nuevo tuit de disculpa. Gracias por ver el video.